Yo soy consciente que tengo un problema, pero que más da, es que todos tenemos un problema, entonces la diferencia es que el mío se ve aún antes de conocerme y lo ves al primer momento que me ves y el de las otras personas pues a lo mejor tienes que conocerlo para entender su problema, pero somos todos iguales. Para que te amen, tienes que amarte. Esto es. Entonces, si yo me amo, la otra gente me ama. Eso es. Y el magnetismo, pues si te amas, no te amas. Las otras personas te van a amar. Es eso. La primera vez que he probado el patín tenía como 7 años en Bulgaria. El patín de mi vecino de casa, que me lo dejó por una tarde y me encantó. Me encantó. Y en ese momento yo siempre quería un patín, pero mi primer patín lo he tenido en el 2010, muchos años después. Desde el 2010 hasta hoy no he parado de patinar y cada día quiero aprender algo nuevo y mejorarme y pasármelo bien con los amigos. Y la verdad que es una persona que yo admiro muchísimo porque, por ejemplo, un bordillo que a nosotros nos llegue, por ejemplo, por la rodilla, a él le llega por la cadera, ¿sabes? Tiene que hacer el doble de esfuerzo para subirse al bordillo que nosotros. En el sitio que está ahora mismo puesto como patinador, lo veo perfectamente graficado para todo. Es una persona increíble. Mucha gente quizá, no sé, piensa que tiene menos habilidades o lo que sea, pero es verdad, en la hora del patinario siento que el esquivio es tan capaz o más capaz de cualquier persona porque tiene una motivación, una mentalidad, una forma de hacer las cosas que es constancia y que se le amanece. Hacer lo que quieres. Ser libre de despertar y decidir, hoy hago esto. Hoy estaré feliz haciendo esto. Elegir ser libre de poder hacer lo que quieres.